Y nosotros tenemos una estadística con respecto a las presentaciones de expedientes en obras particulares, que es una dirección que depende de la Secretaría de Obras Públicas. Allí se hacen presentaciones de expedientes de obra, de obra particular, privada, donde se ha registrado un incremento bastante importante en el año 2019 completo, donde se ha hecho un cambio de código de planeamiento y además han salido muchos créditos Procrear aprobados. Entonces ahí se ha incrementado muchísimo la presentación de expedientes de obra. Veníamos con un total mensual promedio en el año 2017 de 14.700 metros cuadrados de construcción aprobados entre relevamiento, de hecho existentes, que son los planos que se presentan cuando uno ya construyó y presenta justamente estos planos para que se apruebe lo construido. Y además los proyectos para aprobación de planos de obra nueva. En 2018 se dio un promedio mensual de 8.500 metros cuadrados de construcción, o sea, ya ahí tenemos una baja bastante importante. En el 2019 tenemos 2.700 metros cuadrados, ahí dimos una suba bastante importante en la presentación de expedientes de obra. En 2020, ya con la pandemia, 7.803, que han salido varios también créditos Procrear. Y después en 2021, 8.186 metros cuadrados, ha incrementado bastante el porcentaje de los expedientes presentados. Y en este primer trimestre del año ya llevamos 7.800 metros cuadrados, o sea que tenemos muchísimo incremento en el primer trimestre del año. ¿Esto se refleja en lo que es la toma de mano de obra, por ejemplo? Sí, claro. Esto es fundamental. Cualquier incremento de construcción tenemos reflejada muchísima cantidad de mano de obra tomada justamente para trabajar. Esto lo vemos a diario, cuando se incrementan los expedientes de obra presentados de obra nueva, obviamente, se incrementa también la toma de mano de obra para distintas construcciones particulares. ¿Se ha incrementado el registro de pymes a nivel local? Sí, se ha visto incrementado de pymes y también de cooperativas. La formación de cooperativas es muy importante, no solamente para construcción, sino también para mantenimiento de distintos sectores. Nosotros, como municipio, también hemos tenido la posibilidad de contar con varias cooperativas que no se dedican a la construcción, sino también al mantenimiento. Gracias. 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 Gracias.